¡Suscríbete al canal! Y ese es el tema de hoy, seamos agradecidos. Hemos hablado, creo que ya dos veces en este año del agradecimiento, tres veces, y seguimos hablando de este tema porque nosotros estamos más que agradecidos de nuestro Padre, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de todos ustedes. Y dice la Sagrada Escritura en primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua. Nosotros no debemos apagar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida en cosas que verdaderamente no valen la pena. Comenzamos a menospreciar las profecías de nuestro Padre, comenzamos a hacer cosas que van en contra de la fe. Comenzamos aún a celebrar cosas que no tenemos que celebrar, que el Padre no ha querido que nosotros celebremos. Que comenzamos también a hablar de cosas que no tenemos que hablar. Seamos agradecidos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra misma en ese mismo capítulo 5 del libro de primera de Tesalonicense, donde dice no apagues al espíritu, no menosprecia las profecías, examínalo todo y reten lo bueno. Ateneos de toda especie de mal. Y queremos compartir con esto a ustedes de que debemos estar conforme al corazón de Dios. Seamos agradecidos con nuestra familia, seamos agradecidos con nuestros amigos, seamos agradecidos con nuestros rabinos o pastores, o nuestros líderes, nuestros maestros que nos enseñan la Torah, que nos enseñan las parashah, nos enseñan cada día más las buenas nuevas de nuestro Padre, las buenas nuevas de Yeshua. El ser agradecido es un acto de humildad. El ser agradecido es un acto de amor, es un acto de paz, de shalom. Nos sentimos tranquilos, nos sentimos bien. Seamos agradecidos con el plato de alimento que le sirven. A veces no nos gusta la comida, seamos agradecidos y otros que no tienen. No nos gusta lo que tenemos en el día de hoy para trabajar. Seamos agradecidos, tal vez debemos aprender. Hay cosas que no lo sabemos y necesitamos aprender todos los días. Quizás ese momento de circunstancia en el trabajo lo promuevan a usted a una mejor posición. Así que seamos humildes y seamos agradecidos con lo que Dios nos da en nuestras manos. Y podamos utilizarlo de herramienta para agradar su nombre, para glorificar su nombre. Señor, seamos agradecidos, mis amados hermanos, seamos agradecidos con nuestro Padre, seamos agradecidos aún con nuestra propia vida. No seamos egoístas y compartamos de lo que tenemos. Por eso este programa de Algo Nuevo para Ti está hecho para bendecir y edificar al pueblo, para bendecir y edificarnos los unos a los otros y poder bendecirnos y poder ser parte de esta labor tan hermosa que es la palabra de nuestro Dios. Y podemos compartirla con todos ustedes, martes tras martes, en las Parashá, durante los viernes. Y todo lo que podamos hacer para todos ustedes lo hacemos con mucho amor y en agradecimiento a nuestro Padre. Nosotros les invitamos a que, además que nos crean a nosotros en las raíces hebreas, en las palabras del Señor que le cree al Padre, que busque y escudriñe las Sagradas Escrituras y sea agradecido con nuestro Padre y comience una vida conforme al corazón de nuestro Padre, siendo obedientes y amando a Dios, amando sus palabras, aceptándole con toda su vida. Para que su alma así no se pierda. Evite hablar cosas que lastimen su corazón, que lastimen su vida, que puedan hacer que sus almas se pierdan. Así que, como siempre, yo les digo, mis amados hermanos, hasta aquí, en esta parte, Dios les bendiga. Dios les guarde. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shabbat Shalom.